El Evangelio de la Carta del Apóstol San Pablo Versículos 12 al 17 Sobre todo revístanse del amor que es el vínculo de la perfección, que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo. Y así continúa, que hermosa, que es esta carta que escribe Pablo a los colosenses, es impresionante. Queridos amigos, ya en Duminae, Agüeya, Pemeku, Pueyea, Yepa, hay ciertas cosas que leemos nosotros y que entendemos de la carta de Pablo que nos hace falta mucha explicación porque es Iba y Tema, Coñandé. Primero, elegidos de Dios, pueblo elegido. Yandellara, Coñandé, Ñandé, Noia, Yepa. Todos somos bautizados, hemos recibido esta gracia de Dios, elegidos de Dios. Yandellara, Yepa, Loipotaba, Ecuela, Ñandeña y Meco, Mundo Aveari. Y por lo tanto, somos santos y amados por Dios, por el bautismo. Ah, yo escuché por ahí a algún periodista, yo ya no quiero ser cristiano, yo, etc. Oñe, 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 a radio, esto y aquello. Esto muchas veces son simplemente problemas, ¿verdad?, psicológicos, internos, o sea, son problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario, mirar por qué estoy en esta situación de amargura, qué me está pasando, qué es lo que yo tengo que curar en mi vida, qué es lo que me amarga la propia vida. Ya era este día, ¿verdad? Ustedes son elegidos de Dios, ustedes son santos y amados, por lo tanto, ustedes tienen que hacer el esfuerzo, posiblemente no, ya puede el esfuerzo. Ya puede la llaya posee, ya puede la llaya posee, ya puede la llaya posee, la llaya posee la oíra or eía, entonces, bórrenme el nombre de cristiano. Por lo tanto, ustedes revístanse de sentimientos de profunda compasión. La compasión es el elemento esencial, básico, justamente, que proviene de Dios. Padecer con. Porque alguna vez se acuerdan de Moisés, de los compasivos, de los misericordiosos, que le quieren salvar a todo el mundo. Pero sin embargo, lo que están demostrando es esa hiel, ese dolor, esa amargura, que muchas veces, simplemente, o por el motivo, están derramando y quieren transmitir a los demás. Añade, ya la otra cosa. Practiquen, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente entre ustedes. Bueno, queridos hermanos, ya expliqué itereiana, porque ya la cogí a través de esta hermosa carta de San Pablo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.